Dos beneficios del ayuno intermitente que me encantan y por los cuales vale la pena hacerlo. Número uno, porque a partir de las 12 horas de ayuno, nuestro cuerpo comienza a utilizar nuestra propia grasa como energía, quemándola realmente. Porque esa grasa está ahí para eso, para utilizarse, porque la grasa es energía almacenada y la necesitamos utilizar. Sobre todo cuando tenemos un exceso de ella, o sea, cuando hemos ganado peso. Y el segundo, que se me hace el mejor, la autofagia. Un proceso de reciclaje de nuestro cuerpo, súper reparador, súper regenerativo, que ocurre aproximadamente a las 16 horas de ayuno es cuando empieza y se va potenciando conforme ayunamos más. Pero las células, así como nosotros tenemos órganos, las células tienen organelos que las ayudan a funcionar. Y cuando comienzan a fallar estos organelos, pues nos predispone a que la célula deje de funcionar correctamente y podamos desarrollar un cáncer, por ejemplo. Ahora, la autofagia se encarga de que las partecitas de las células que dejen de funcionar se eliminen y se hagan energía, eficientizando de una manera increíble el cuerpo humano. Por estas dos razones, ayuno. ¿Y tú? ¿Y tú?